Felicidad, apagarte en tus luces y hacer los pasos, la felicidad, felicidad, felicidad Es un trato de vino por el camino, la felicidad, es vivir el cariño con los niños, la felicidad Es entrar en tu coche y volar toda la noche, la felicidad, felicidad Esta es nuestra canción, que lleva en la fuerza, que de amor, tiene el sabor de verdad, la felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!